Si tienes la posibilidad de visitar Argentina o si has nacido en este país, vas a poder apreciar paisajes únicos al recorrer las diferentes provincias, además de una gran variedad de ambientes naturales, sin mencionar la amplia diversidad vegetal y las cientos de especies nativas que se encuentran creciendo en esta región. Más allá de su valor ornamental y estético, las especies vegetales son muy necesarias para la vida, tanto para la misma flora o la fauna. Es por este nivel de importancia y, porque algunas de las siguientes especies vegetales se encuentran impresas en las monedas de 1, 2, 5 y 10 pesos, que vamos a recorrer el país y te vamos a mostrar los árboles más coloridos y pintorescos que habitan los montes, bosques, selvas y zonas del territorio argentino. Si estás interesado en este contenido, nos podés ayudar dando me gusta, suscribiéndote y activando la campanita para estar al tanto de cuando subimos un nuevo e interesante video. Podemos empezar hablando sobre un árbol que pertenece a la familia de las leguminosas y que lo puedes encontrar de manera natural en la zona selvática del noreste del país. Se lo puede identificar por varios nombres, aunque los más comunes son Ibirapitá o árbol de Artigas. Este último es debido a que el general José Gerbácio Artigas solía sentarse a la sombra de uno de estos ejemplares cuando se encontraba exiliado en Paraguay. Esto de la sombra no es para menos, ya que es un árbol que puede tener una densa copa y una altura de 30 metros, contando con un follaje semiperenne y de forma bipinada. Hay que sumarle además que cuenten con una floración espectacular durante el verano, siendo grandes panículas erguidas de flores amarillas brillantes. De hecho, va a generar frutos secos de nombre Zámaras, siendo comestibles y estando presentes en la planta durante un tiempo hasta que se sequen o se quiten. ¿Sabías que en el año 1942 el seibo fue declarado como flor nacional de este país? Pues bien, si nos dirigimos al noroeste de esta región, más concretamente a la provincia de Jujuy y sus provincias aledañas, nos podemos encontrar con el conocido seibo jujeño o seibo del monte. Esta es una especie que se puede ver creciendo en las zonas bajas de este territorio, tales como ríos, arroyos o lagunas, pudiendo ser arbustos no mayores de 4 metros o árboles con más de 15 metros. Cuenta con una copa de crecimiento irregular, con hojas que van a ser caducas, alternas y trifoliadas, además de ser de color verde brillante. Con respecto a su interesante floración, es de septiembre hasta febrero en donde se va a encontrar presente, siendo una amplia cantidad de flores rojas o anaranjadas dispuestas en racismos pendulosos de entre 10 y 30 centímetros. Es más, si tienes suerte, puedes llegar a observar esta abundante floración sin ninguna hoja en el árbol. Ahora bien, si lo que te interesa es un árbol de grandes dimensiones y que no se trata de un árbol como tal, ya que es una hierba gigante, entonces no podemos dejar de nombrar el ombú o bella sombra, siendo ampliamente conocido en la región pampeana por brindar sombra natural en esos días de calor. Este va a ser una especie de raíces superficiales con un tronco que le permite alcanzar una gran altura, ni hablar de su gran diámetro, ya que se encuentra ensanchado en su base. Esto no es lo único, ya que sus hojas también van a ser de gran tamaño, siendo de una forma elíptica y de color verde claro. Sin embargo, lo más colorido se encuentra en sus flores, ya que van a presentar largos racimos terminales de color blanquecino o amarillento. Eso no es todo, ya que también se va a destacar la curiosa forma que van a tener sus frutos. Pero bueno, viéndolo te darás cuenta de que no es para nada comestible. Si bien el siguiente árbol ya te lo hemos nombrado en un anterior video, hay datos que no te hemos contado. Este es el famoso jacarandá, también conocido por algunos como tarco, siendo un nombre que proviene del guaraní, el cual significa fragante. Dentro de las regiones tropicales y subtropicales de Sudamérica, existen alrededor de 50 especies de este género. Sin embargo, aquí nos vamos a centrar en la especie Mimosi folia, ya que sus hojas y sus flores son muy interesantes. Sus hojas van a ser grandes y vipinadas, con hojuelas de 25 a 30 pares de folíolos pequeños. La parte de fragante se lo llevan sus flores, siendo muy abundantes, gracias a que se encuentran agrupadas en panículas terminales erectas, siendo de un color violeta o malva muy pintoresco. Algo que también está bueno de este árbol es que su floración se va a presentar antes de que se produzca su foliación, lo que la vuelve todavía más decorativa. Al dirigirnos a un terreno más frío, más concretamente a la zona andina ubicada desde el centro de Neuquén hasta el norte de la provincia de Chubut, vas a poder apreciar el conocido Arrayán, siendo nombrado como Ketri en el idioma mapuche. De hecho, este árbol perenne lo puedes encontrar en abundancia en el Parque Nacional de los Arrayanes, en los lagos provincia de Neuquén. Es ahí donde se puede apreciar ejemplares de formas muy variadas y de gran altura. Lo que más llama la atención es el color rojo ladrillo de su corteza, siendo la textura lisa y sedosa al tacto, con manchas más claras que deja la corteza vieja al desprenderse. A esto hay que sumarle sus bellas flores, estando agrupadas de 3 a 5 unidades y siendo un color blanco o levemente rosado, con abundantes estambres y siendo muy perfumadas. Eso no es todo, ya que además produce unas vallas que puedes comer sin problemas al madurar. Por el lado de la familia de las palmeras, también encontramos una especie a la que le crecen frutitos. Nos estamos refiriendo a la palmera pindó, coquito o yerivá, pudiéndose encontrar en el litoral argentino y siendo muy utilizada como planta ornamental en todo el país, ya que tolera bien los suelos relativamente pobres y temperaturas frescas. Esta puede alcanzar un tamaño de hasta 25 metros de altura, presentando un estípite, grisáceo y un diámetro basal de hasta un metro. Sus hojas pinadas y finamente divididas pueden medir más de 3 metros, estando agrupadas de forma que le da un aspecto plumoso. Eso no es todo, ya que también produce inflorescencias intrafoliares muy ramificadas durante el verano, siendo flores amarillas o blancas. Al final de esta estación y comienzo del otoño, van a fructificar en estas pequeñas bolitas, volviéndose de un color anaranjado o amarillento al estar maduras. Estas son consumidas por aves u otros animales como nosotros. Otra especie que presenta interesantes frutos en su vegetación es el que se conoce como aguariguay o molle, siendo un árbol leñoso y perenne, autóctono del norte del país y que tolera la sequía y las altas temperaturas. Se trata de un árbol con una copa densa y globosa, contando con ramas jóvenes colgantes que le hacen guardar un parecido al sauce llorón. Sus hojas van a ser alternas y paripinadas, contando de 7 a 16 pares de folíolos alternos y estrechamente lanceolados, además de un color verde grisáceo. La parte floral de este árbol va a estar compuesta por racimos pendulares de gran tamaño, siendo terminales o axilares. Estas hacen su aparición en el mes de octubre y van a ser pequeñas con un color blanco o amarillento. Sin embargo, estas van a dar lugar a un racimo de frutitos globoso de tonos rosados o rojizos cuando ya están maduros. Además de ser aromáticos, también se pueden consumir, siendo de un sabor dulce y picante. Existe otro árbol muy parecido al del puesto anterior, solo que sus frutos se van a presentar de una forma un poco más curiosa. Curiosos también son sus nombres, ya que se lo conocen como timbó colorado, guanacaste u oreja de negro. Lo puedes encontrar creciendo en la selva misionera y la región chaqueña, siendo un árbol cuyos ejemplares pueden tener un fuste recto o tortuoso y esto va a depender del entorno en donde se encuentre. Las hojas se van a encontrar de forma compuesta y bipanadas, siendo parecidas a la del puesto anterior. Su floración se va a dar a mediados de primavera, contando con pequeñas flores de tonos blancos y verdosos, además de numerosos estambres. Es más, también va a presentar un curioso fruto, siendo una legumbre subleñosa de superficie lisa y de color pardo oscuro cuando madura, además de una apariencia que me recuerda a un riñón. Más allá de su curiosa forma, este tiene la capacidad de poder crear jabón de manera natural gracias a su contenido en saponina. Por último, podemos terminar esta interesante lista mostrando un árbol de gran tamaño que cuenta con una vegetación muy colorida. Estamos hablando del apacho rosado, una especie que crece en suelos arenosos y húmedos de las provincias del noreste del país. Su follaje va a estar compuesto por hojas opuestas y pecioladas siendo normalmente cinco folíodos ligeramente aserrados. No obstante, como te hemos dicho, es su floración la que acapara toda la tensión. Esto es gracias a sus brillantes flores de tono rosado morados con centros amarillos estando presentes de manera abundantes. Estas se van a encontrar ubicadas en panículas terminales formando una especie de pompones muy decorativos. Todo esto se puede apreciar aún más entre los meses de julio y septiembre ya que es el final del invierno y el árbol se va a encontrar desprovisto de follaje lo que da como resultado un interesante postal natural. Estos fueron algunos árboles interesantes y pintorescos que hay en Argentina. Si estás interesado en otras especies de esta región o de otros países del mundo no los puedes hacer saber en los comentarios de este video. ¡Gracias!